Desde el año pasado, la industria turística se ve afectada con una caída del 55% en materia de visitantes, tras el estallido del actual contexto político en el país, lo que provocó un déficit de más de un millón de visitantes con respecto a lo proyectado para ese periodo y unos 800 mil en relación al 2017. Ahora, si nos comparamos con la proyección que nosotros teníamos para el 2018, que era que esperábamos llegar a los 2 millones de visitantes, entonces estaríamos hablando de un millón de turistas que no llegaron al país como consecuencia de la crisis. Y eso significa que en materia de visitantes, de ingresos de turistas al país, retrocedimos 8 años, retrocedimos al nivel de ingresos que teníamos en el año 2010. El estudio también indica que en el 2018, el ingreso de turistas por vía aérea se redujo un 41% con respecto al 2017 y un 55% frente a las proyecciones del 2018. Y en el 2018 llegaron al país por vía aérea 295 mil 633 turistas. Hubo una caída en cuanto al ingreso vía aérea del 41% frente al 2017. Y una caída del 55% frente a la meta del 2018 que nos habíamos propuesto. Hay muchas cosas que no se pueden apreciar tan fácilmente en este tipo de estudios, porque vos ves un 50% menos de vuelo, pues sí, obviamente eso impacta directamente, porque si tenés menos vacas, tenés menos leche, pues. Y las agencias lo que venden son boletos. Ya los aviones van más llenos, pero además de los vuelos directos que salen de Nicaragua, tenés un impacto en las conexiones, tanto de salida como de regreso. Es decir, eso incrementa el costo de los boletos, lo cual al final significa que menos gente va a viajar. La investigación también indica que la marca país de Nicaragua, como destino turístico emergente, se ha perdido completamente debido a la inseguridad y la violencia que se vive en el país. Los efectos de este contexto también han provocado cifras negativas en la generación de divisas. Lo que entró al país en divisas realmente fueron 400 millones de dólares. Como veían, nosotros contrastamos las cifras que está dando oficialmente el INTUR, que dice en el informe presupuestario que fueron 716 millones, nosotros estamos señalando que fueron 400 millones de dólares los que ingresaron. Esto representa una caída del 52% con respecto al 2017. Y si nos comparamos con la proyección que teníamos para este año, la meta que queríamos alcanzar en el 2018 representa una caída del 56%. Y esto en términos de la generación de divisas nos da un retroceso de cuatro años, nos remonta al año 2014. Las finanzas de las empresas turísticas también han sido duramente golpeadas, pues el 57.7% de los negocios registraron pérdidas de hasta 20 mil dólares. El monto de ingresos no percibidos en el 2018 en concepto de turismo superó los 440 millones de dólares a nivel nacional. El 15.4% de las empresas están en mora y más del 16% ya perdió el control de su situación financiera. Y entre estas dos se refleja un 31% de las empresas turísticas que están en condiciones de alta dificultad para sostener su actividad. Sumado a las millonarias pérdidas, la mayoría de las empresas del sector también deben lidiar ahora con deudas que les ha dejado el actual conflicto político. Para este año las proyecciones no son alentadoras y la tendencia es a la baja, con 900.000 turistas que podrían llegar al país este año, y con una generación de divisas inferior a los 400 millones de dólares. Gualquiri Echavarría, Voz TV.